El lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. AVECOFA, somos AVECOFA, mucho más que fotografía. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Qué bueno que están aquí con nosotros en Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, tu espacio, tu programa, especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la Dirección General de la Estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya, asistente de producción, Rubén Áñez, y en los controles, George Castillos. Castillo, siempre te pongo un castillo grande. Bueno, transmitimos a través de YouTube, Instagram, Facebook, también estamos en Twitter, ahí está Radio Caracas Radio, y también estamos nosotros, Diafragma 5.6 Radio, en todas estas redes sociales. Bueno, así comenzamos el programa, ya estamos listos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos, para profesionales y aficionados. Puntos focales. Como les comenté, ya estamos listos. Hoy tenemos un programa bien fuerte, bien grueso, con dos invitados especiales. Vamos a comenzar con Leo Álvarez, es documentalista, fotoperiodista, freelance. Leo Álvarez está con nosotros hoy para conversar sobre su trabajo Sorte, sector Sorte, inaugurado el pasado mes de mayo en el Museo de América, en Madrid. Esta es una alianza en colaboración con Sala Mendoza y Carmen Araujo, la Galería de Arte. Bienvenido a Diafragma. Gracias, por fin estás aquí. Muchas gracias, Mónica. Para mí es un placer enorme estar aquí, en una deuda que estoy tratando de saldar y de aportar a ese gran trabajo que tú estás haciendo en pro de la difusión de la fotografía nacional, trabajo de hormiguita que tú no sabes cuántas personas te lo agradecen, aunque sea en la distancia y en silencio, porque es un espacio que hace falta y que además estás dejando como una secuencia histórica en YouTube de la que vamos a poder sacar provecho todos los fotógrafos y las nuevas generaciones. Gracias, Leo. De verdad, agradezco muchísimo. Bueno, esto es para ustedes. Esto es pensado para ustedes, para nosotros también, porque yo incluyo la fotografía. Pero pienso también en todo este trabajo, como tú dices, que se está haciendo y es importante mostrarnos ese otro lado de la fotografía que son ustedes, que somos los fotógrafos. Y es que es una actividad enorme lo que está ocurriendo en el país. Fíjate, en este momento está Ana María, está Padula, que ya acaba de llegar hasta aquí afuera, está Luis Julio Toro. Es decir, tenemos una actividad fotográfica en el país que es de primer mundo, realmente de primer mundo y de calidad de primer mundo. Entonces, tenemos una bonita comunidad. Así es, y aquí estamos para resaltarla, destacarla más. Sí, señor. Antes de comenzar sobre el propósito, ¿no?, es fundamental de nuestro encuentro de hoy, de hablar de sorte, sector sorte, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cómo llegas a la fotografía y cuánto tiempo tienes ejerciéndola? Mira, considerándome fotógrafo del 2001, realmente. Yo siempre cuento que yo llegué a la fotografía, siempre hice fotografía en mi vida, pero nunca de manera formal y en el 1999 mi exesposa Amaya tenía un ojo, tiene un ojo magnífico para la fotografía y le recomendé que estudiara con Roberto, que yo lo conocía y me dijo, bueno, pero métete conmigo para no estar sola. Y ahí arranqué y me quedé pegado, dejé el derecho, dejé todo. Hasta yo creo que el matrimonio nos costó. No, no, no. La fotografía. Exagero, exagero, pero hay algo de eso. Pero la fotografía une. Sí, señor. Es lo importante. Sí, señor. Que trabajaron juntos. Y ahora estás como fotoperiodista y me gustaría saber cuál es tu visión del fotoperiodismo venezolano en la actualidad. Mira, el fotoperiodismo lamentablemente tiene un campo de acción que debía ser muy amplio y en el país es muy corto, es pequeño. Son pocos los espacios de investigación que hay para fotógrafos, es más el diarismo lo que se está haciendo y es una cosa que no depende de los fotógrafos sino depende del medio empleador. En un país donde, menos mal que estamos en RCR, donde no hay libertad de expresión, es muy difícil que los medios noticiosos estén dispuestos a hacer investigaciones profundas o de largo alcance. Eso lo conocen ustedes mejor que nadie. Y eso ha sido un poco, eso lo que hace es que documentalistas o fotoperiodistas que pudiesen estar trabajando en investigaciones visuales más profundas están dedicándose al diarismo. Pero hay un nivel, en Venezuela tú tiras una piedra y salen dos fotógrafos golpeados por esa misma piedra. Con un alto nivel, eso lo vimos desde el 2017, desde el 2014, está muy preparado el medio realmente. Y yo creo que tenemos que seguirnos preparando porque en algún momento va a llegar una nueva Venezuela que va a darle la oportunidad a tanta gente con talento de explotar sus dones. Así es. Y que haya ese respeto exactamente, no solamente de los medios hacia los fotoperiodistas, sino en general entre todos también. Exactamente. Es que es un país donde tenemos que caber todos. Y esa es la peor parte de estar viviendo este oscurantismo. Que es que no cabemos todos porque no te dejan que quepas todo. No hay un espacio para el disenso, no hay un espacio para la investigación real. Hay casi que unas órdenes de modificar la historia, lo histórico, de torcerlo. Y ahí los fotógrafos, los investigadores, los documentalistas, todos tenemos una labor que hacer. Así es, correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de Sorte, Sector Sorte. ¿Cómo surge la idea de este magnífico trabajo? Te cuento un poquito. Yo siempre he trabajado todavía, de hecho, y este es un mes importante que se lo recomiendo a todos los fotógrafos que nos escuchan. Junio es un mes de incansables, de interminables festividades religiosas súper retratables. Está San Pedro, están los diablos, las cofradías, está... En fin, es un mes súper, súper, súper activo. Y yo he estado trabajando festividades religiosas desde hace muchísimos años. Y dentro de la investigación religiosa, que en mi casa siempre fue como muy importante, sobre todo la religión, porque mi abuelo era hebreo, mi abuela hermana de Monseñor Aria, mis tíos son budistas, algunos otros, mi madre muy religiosa, yo mismo me considero un católico mal practicante, pero practicante. Tuve la oportunidad de ir en el 2015, dentro de este trabajo, a Sorte, a través de un chamán que se llama Swami Samarena, que me ha abierto mucho las puertas en la montaña. Y cuando fui allá me di cuenta de que mi ignorancia era muy grande con respecto al tema de María Leónza. Porque en la montaña hay tres espacios, realmente, Quiballo, Loro y el sector Sorte, que es donde yo propiamente trabajé. En el sector Sorte se trabajan los ritos marialionceros de la manera más pura, más ortodoxa. En los otros dos espacios, que son los más conocidos a nivel visual, que son Quiballo y Loro, se trabajan también la santería y el palerismo, que son corrientes espiritistas muy distintas a las de María Leónza. Entonces, en esa primera oportunidad me di cuenta que ellos, los devotos de María Leónza, se sentían como mal representados fotográficamente en los trabajos existentes. Y un poco siempre pongo el ejemplo, es como si nosotros tratáramos de representar el rito matrimonial católico o judío en la hora loca. Si nosotros nada más hiciésemos fotos en la hora loca, pues nadie entendería qué está pasando en ese matrimonio o en ese ritual. Y lo mismo pasa en la montaña, con el trabajo de María Leónza, en este caso de María Leónza. Si nosotros vamos un 12 de octubre a las 12 de la noche nada más, o un viernes santo a las 12 de la noche, vamos a encontrarnos todo el furor que gráficamente puede ser vinculado incluso a ritos satánicos. Y se explota mucho desde el punto de vista visual. Y a ellos eso les molestaba porque eso es un momento puntual de trabajos de espiritismo que comienzan el 10 de octubre, el 11, con unas preparaciones, con rezos, con lavados, con una cantidad de rituales que por lo general los fotógrafos, o prensa más que los fotógrafos, no se toman el tiempo de dedicarle a esa investigación por esto que estábamos hablando quizás antes, por la premura. Y poco a poco pues me quedé enganchado en este trabajo, seguí yendo, 2015, en Semana Santa, 2016, 2017, 2018, y poco a poco ellos se encargaron de hacerme sentir, primero de darme acceso total, que en el documentalismo, yo siempre lo digo en fotografía, es lo fundamental. Una vez que tú tienes el acceso, la fotografía es lo de menos. Porque todos vamos a hacer fotos buenas, todos las hacemos. Fotografía no tiene misterio, pero cada uno va a hacerla en función de su propio bagaje cultural. Entonces, después que tenemos el acceso, yo tuve esta oportunidad de trabajar casi que sin límites. Quise volcarme a trabajarlo justamente con angulares, muy cercanos, por esa autorización que tuve de estar muy cerca en los ritos, que por lo general los chamanes no te lo permiten, esa cercanía, por respeto a los espíritus, por respeto a... y yo tuve esa autorización de parte de la gran mayoría de los chamanes que decían que yo tengo la misión de María Leónza de contar su fe, pues. Bueno, este cuento lo estás llevando hasta España. Sí, sí. Lo has llevado hasta allá. Y yo sigo mucho en contacto con muchos de ellos y de hecho están muy orgullosos. A mí me llamó mucho la atención cuando yo lo monté en Facebook, tuvo como 40 reproducciones, la invitación, y muchos eran de grupos de ellos. María Leóncero, que están muy contentos de que su fe se esté exponiendo en otro continente. Pues a mí me parece bien interesante y la verdad que les debo el trabajo a ellos, porque sin ese acceso, te digo, sin esa confianza de poder uno representarlos, hubiese sido imposible. Imposible. Estamos viendo tus fotografías y también nos estabas hablando de ese acercamiento que te has ganado con los feligreses, con todas esas idas que has realizado allá a la montaña. Háblame de esos encuadres, qué velocidades utilizaste para poder resaltar, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí, que ese humo parece que fuera exactamente como un espíritu que está saliendo de ese hombre. Son muchas las preguntas que me encantaría hacerte, pero primero dame esa respuesta, por favor. Mira, la montaña es un sitio muy oscuro, muy, muy, muy oscuro. Incluso en condiciones de mediodía, gran parte de la montaña no tienes posibilidad de trabajar con tiempos de exposición que te permitan congelar como uno quisiera. Entonces, dentro de la metáfora de que estás jugando en un mundo en una montaña que está llena de espíritus y que tiene un ambiente mágico, pues estas largas exposiciones hacen su tarea. Uno tiene que pensar siempre que en fotografía nosotros tenemos, son cuatro las herramientas básicas. Yo siempre lo digo, el corte espacial es una de nuestras condiciones. Por eso a mí no me gusta el reencuadre, porque esa es la decisión tuya. Nosotros trabajamos con la realidad como sujeto. Esa es nuestra materia prima. Yo tengo dos opciones. ¿Qué voy a encuadrar y en qué momento voy a detener el continuo del tiempo? Ese clic. Esos son como mis dos ingredientes naturales de la fotografía que después te voy a complementar con el diafragma con el que vamos a manejar la profundidad de campo y la velocidad del obturador, con el que voy a hacer que congelo o no congelo. Dejo que aquello siga fluyendo sin hacer ese corte abrupto y dejar que esa muerte que ocurre para Bartés cuando tú detienes el tiempo, que es la metáfora de que eso es la muerte, que se detiene el tiempo. Ahí empiezas a jugar. La montaña te obliga a trabajar en unas velocidades, en unos tiempos de obturación largos. No sé si tenemos que hacer un corte. Debemos hacer una pausa y me gustaría hacerte otra pregunta, pero sí. Esta parte me la respondes al regreso. Me gustaría hablar de esa oscuridad, cómo la manejaste y de lo que me estás conversando en este momento. Vamos a una pausa y ya regresamos. La organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país, a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Moisés Naim, en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim, desde Washington. Conéctese a RCR.today. También nos puede seguir por arroba efectonail en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa, cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes, a las siete de la noche. Solo por RCR, setecientos cincuenta AM. RCR, setecientos cincuenta AM. Porque lo bueno une. Exposición, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos con DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Tu espacio, especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Hoy estamos de lujo. Yo me siento así. Bueno, todos los programas para mí son de lujo. Pero hoy es especial porque era una invitación que estaba pendiente con Leo Álvarez. En esta oportunidad estamos conversando sobre su trabajo Sorte, Sector Sorte. Tu red, tus coordenadas para que la audiencia, quienes estén conectados puedan seguirte, Leo. En Instagram es oelser y en Twitter es Leo Álvarez Foto. Hago cosas de noticias, hago cosas de política, de mis creencias genuinas políticas. Pero hablo mucho, cito muchos fotógrafos. Qué bien. Y hablo un poquitico si hay exposiciones o algo. Trato de promocionar, pero la política a veces me absorbe también. Y la docencia. Y la docencia. Sí, sí. Pero he estado parado con la docencia, sobre todo por la pandemia. A mí me cuesta este tema. De lo digital. Sí, de lo digital. Y entonces he tratado de que sean. Pero ya vienen unos workshops. Ah, de ahí va. Pronto, pronto. Bueno, me avisas y aquí le damos difusión también. Estábamos hablando sobre el tiempo de exposición que es clave en tu trabajo y la fuerza gráfica de ese blanco y negro que también lo caracteriza. Hablamos un poco más sobre esas imágenes que estamos mostrando aquí a la audiencia. Mira, te contaba ahorita en el break que Cristina García, incluso, que ella hizo un trabajo en Quiballo, ella misma se volcó al digital a través de ahí por la oscuridad. Yo sí trabajo, todo este trabajo está hecho casi que forzado en película 400, HP5 forzada 3200 para conseguir un poquitico más de diafragma, sobre todo, poder seguir jugando con la velocidad pero tener un poquito más de profundidad de campo, ¿no? Pero siempre todo el trabajo tiene que ver con la metáfora, con saber cuándo tienes que congelar, con saber cuándo tienes que permitir que esos espíritus puedan transmitirlos a través de las imágenes y que se vean y que uno sienta lo que está pasando. Realmente la fotografía para mí es una interpretación y la interpretación de una realidad. Tú tienes que conocer, tienes que tener una idea que quieras plasmar o que quieras transmitir. Una vez que tú tienes la idea, entonces es que puedes ya entrar como a contarla. Por eso es importante trabajar con mucho tiempo, tomarte el tiempo de trabajar, tomarte el tiempo de interpretar y en esa interpretación poder utilizar estas herramientas como el diafragma y la velocidad del obturador para generar la metáfora de lo que tú quieres contar. Un poco es esto, ¿no? Para mí, un poco, fíjate, yo traje algo aquí que yo quiero decirte que es como el norte de mi trabajo. Pedro Luis Barcia, un escritor, le hace un prólogo a una de las ediciones de Cien Años de Soledad. Y él, cuando defina el realismo mágico, lo utiliza con estas palabras que te quería citar y las traje. Porque yo creo que es el norte, en gran parte de mi trabajo, no solo el de María Leónza, sino de toda esta venezolanidad que ahí en la montaña está también resumida. Consiste en una aclimatación de lo insólito, percibido como naturalmente inserto en el seno de la realidad. No se siente como anormal ni alteradora de un orden. No es agresiva ni escandalosa. No es atemorizante, como ocurre con lo fantástico. No tiene un efecto distorsionador, sino absorbente, que busca mostrar lo cotidiano desde nuevas óptimas, ópticas. Una mirada ingenua, primitiva, que agiganta y desmesura lo que contempla. Una mirada mitificadora de lo que enfrenta, y que le da la dimensión universal al episodio, o a la figura, o a la anécdota. Un poco, yo siento que en mi búsqueda visual hay algo de esto. Hay algo mitificador, hay algo de tratar de engrandecer eso que somos nosotros dentro de este realismo mágico, que incluso a los venezolanos nos cuesta entender, visualmente transmitirlo. En esa grandeza, que un hecho cotidiano pueda ser vendido como, o mostrado, o enseñado como algo mítico, como algo grande. Que es lo que ocurre en Venezuela, porque Venezuela es una nación de héroes, que estamos todo el tiempo sobreviviendo, que cada una de las historias que nosotros contamos son historias a pulmón de cada uno de nuestros conciudadanos. Un poco eso es lo que yo te decía, por eso es que te hablaba de que a veces los sábados uno no puede venir, porque uno tiene creencias, y yo prefiero, o sea, yo creo que los venezolanos tenemos la responsabilidad de mostrar nuestras realidades, y no solo tampoco quedarnos pegados desde lo malo, sino desde lo bueno. Y mucha gente, estas actividades que son culturales, que resumen parte de lo que somos, en sorte, lo ven mal, lo ven como algo... Ese es el problema. Bueno, por supuesto, tú vienes de un entorno donde varias creencias religiosas... Conviven. Conviven. Conviven en tu entorno, por supuesto. Claro. Tú eres católico, y te has abierto a estas posibilidades de la fotografía, ¿no? Con... Distinta fe, sí. Exacto. No todas las religiones permiten que te fotografíen, que tú no puedas entrar allí y fotografiarlo. A través de las fotografías podemos entender estas religiones, estas creencias. Claro, claro, Mónica, pero fíjate qué bonito es lo que tú estás diciendo, porque es importante que entendamos que ahí viene la honestidad. Cuando tú te acercas a alguien con honestidad, cuando tu investigación es seria, cuando no va a haber manipulación, a ti se te abren las puertas. Porque cuando tú crees, yo como católico, a mí no me molestaría que alguien me haga una foto mientras yo estoy comulgando. ¿Por qué tengo que avergonzarme de mi fe? Si yo sé que no va a ser distorsionado. Ahora, si el fotógrafo está buscando que yo salga con una morisqueta y que el cura parece que me está envenenando con aquella hostia, pues obviamente no me voy a dejar retratar. Entonces, ahí está la responsabilidad del documentalista, del ser fiel a los principios, de ser fiel a la representación de tu percepción de esa realidad y de acercarte con respeto. Hay una norma que es, para mí, fundamental, no retratar a los demás como a mí no me gustaría ser representado. No retratar a los demás como a mí no me gustaría que mis hijos o que mis seres queridos fuesen retratados. Porque aunque estén en condiciones, en malas condiciones o en condiciones de riesgo, tú puedes retratar desde la dignidad, siempre. Uno no debe exponer niños a la igualdad, que es un problema, aunque yo estoy viendo que en Venezuela es constante. Y yo digo que es un problema de la LOBNO, o sea, algo que está desde la ONU protegido. Y vemos que se expone a los niños en un grado de vulnerabilidad que no es correcto. A mí me indigna. Y yo siempre le planteo a la gente, no retratemos como no nos gustaría ser retratados. Y si tenemos que hacerlo, y que podemos hacerlo, pero desde la dignidad y el respeto. Claro, claro. Sí, sí, eso es un tema de verdad que yo he escrito sobre eso y lo hemos conversado. Pero me queda poquito tiempo y estoy muy emocionada porque siento que es un tema bien interesante. Me gustaría que me dijeras qué sigue para Sorte, Sector Sorte. Que invites a la audiencia que está en Madrid que pueda aprovechar esta magnífica, hermosa, grande, porque me pareció esa excisión bellísima. Es bellísima, de verdad que yo estoy súper agradecido con Luisa Mariana, con todos en la Sala Mendoza, por supuesto con Carmen Araujo, con mi galerista, con mi galería. O sea, el esfuerzo que ellos en conjunto hicieron junto con el Museo de América para mí no tengo manera de agradecerlo. Sí quiero, me parece fundamental que yo creo que son puertas que se están abriendo. La exposición va a estar hasta el 8 de septiembre en el Museo de América. Vamos a poner unos podcasts, van a ver, si pueden seguirlos, eso es arroba museopisoamérica. En Instagram van a ver visitas guiadas también virtuales. Pero sí quiero, no quiero dejar de destacar todo lo que está pasando en España. En España está Ricardo Jiménez, que lo tuviste la semana pasada. Aquí en el marco de Foto España está la exposición de Paolo Gasparini, que es una barbaridad del trabajo de Paolo y Ricardo. Bueno, ellos son dos grandes referentes de la fotografía. Es que está pasando, fíjate lo que está ahorita, desde Ana María hasta Paolo. Están todas las generaciones fotográficas activas. Es maravilloso. Y esto es maravilloso. Creo que la pandemia hizo que salieran. Me gustaría saber, Leo, esto es nuevo, me imagino para los españoles, ver tu trabajo, ver estas creencias, estas actividades de cultos, que eso es allá en una montaña, un comentario que tú has hecho. Súper bien recibido, de verdad que es súper bien recibido. Han sido encantadoras. A mí me hicieron sentir de verdad en mi casa. Yo tenía mucho tiempo que no visitaba Madrid y me sentí querido, me sentí admitido, me sentí respetado con el trabajo. Creo que los venezolanos tenemos que aprovechar esa cabecera de puente que hay en este momento para... Uy, ese creo que fui yo. Ah, sí? No, adelante. No, no, no. Aprovechar esa cabecera de puente que hay porque hay muchos trabajos para mostrar en España. Estamos tratando a través justamente de la Sala Mendoza y de Carmen Araujo Arte, de que esto gire hacia Navarra, a Valladolid y a Cádiz. Existen muchas posibilidades de que la muestra siga dando vuelta así, por España, aprovechando que la tenemos allá. Qué bien. De verdad me... Yo te quiero agradecer infinitamente de nuevo, porque sé que llegamos al final, esta invitación, el trabajo de hormiga que haces en pro de la fotografía, tanto aquí como en el Universal. Ojalá podamos repetirlo pronto y seguir, por favor, poniéndome la orden para inventar lo que necesiten. El sábado que viene cumplimos cuatro años de diafragma, de programa. Así que estás invitado. Algo tenemos que inventar. No, lo que me escapé este sábado, no me puedo escapar el sábado. No, no, no. Bueno, pero pronto podemos hacerlo. Un consejito para esas nuevas generaciones fotoperiodistas o fotógrafos que puedan estar interesados en trabajar temas como este, ¿no? Que yo creo que uno es el tiempo, como acabas de mencionar. Tienes que tomarte tu tiempo, el respeto. ¿Qué otros consejos podrías darle? Mira, yo creo que hay muchos. El primero es que estamos viviendo una generación que pareciera tener... Y no estoy hablando generacionalmente, sino la actualidad histórica de la fotografía se está promoviendo la incontinencia visual. Yo creo que no hay que tener apuro. Lo que se hace con tiempo, el tiempo lo respeta. Y estamos muy apurados en mostrar lo primero que hacemos. Y Francis Bacon siempre decía que no hay artistas mejores que otros. Hay artistas más autocríticos y que se dedican más tiempo a hacer un trabajo. Cuando tú te dedicas el tiempo suficiente que el trabajo te pide, el resultado siempre va a ser óptimo. Si tú te apuras, existe el grave riesgo de mostrar lo que todavía no está listo o lo que todavía no hemos madurado, o mostrar por mostrar. El ego es el principal enemigo de todos los fotógrafos. Porque la fotografía la puede hacer quien sea. Y buena fotografía. No se necesita un don especial. Se necesita querer trabajar y ser honesto con lo que tú tienes frente a ti. No imitar y seguir un camino propio. Entonces, es una cosa de trabajo, trabajo y más trabajo, sin apuro. Y entendiendo que cualquiera, desde un niñito de dos años, hasta un anciano de noventa y pico años, puede hacer fotos magníficas. Porque no se requiere más nada sino tener el cariño y las ganas de hacerlo. Entonces, no engañarse con el ego y tomarse el tiempo suficiente para que lo que mostremos sea realmente el lomito de lo que estamos haciendo. Así es, el lomito. Esa es la frase. Calidad. Bueno, estoy muy feliz y honrada que hayas venido en esta oportunidad. Nos hayas regalado este tiempo tan magnífico. Y tu arte, tu obra, cómo es sorte, que es algo que has macerado definitivamente. Mil gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con Diafragma. Ya vuelve. Diafragma 5.6 Radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. RSF 750 AM Porque lo bueno une Pluralidad contigo Respeto contigo Responsabilidad contigo Libertad contigo Estamos contigo y punto De lunes a viernes a la una de la tarde Contigo Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une Creo que los políticos responsables proponen ideas Y dicen que son de ellas Y convocan a la gente a probar su idea Me parece de muy mal gusto Cuando la idea empieza a decir Bueno, esto no es mío, es de Venezuela Eso significa que fracasó Y entonces le están endosando al país La incapacidad para articular una idea Que de suyo desde el principio Era una idea y un curso estratégico A mí eso me parece de mal gusto Me parece que el marketing político no da para tanto Así podemos ver El mantra de Guaidó Cese la sustitución Gobierno, transición y elecciones libres Él lo abandonó El G4 Que es del cual Él es engendro En representación Bonos 2020 El hacer ingeniería financiera Recoger unos reales Que no hemos visto de ninguna manera Aquí Se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR 750 La radio que se ve La fotografía que tú escuchas Conoce de cerca a tus fotógrafos Detalle de nuestros invitados especiales Macro Continuamos con Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas Ya en este bloque Estamos con Héctor Padula Médico, fotógrafo documental Y chef venezolano Hoy nos acompaña con motivo De su obra fotográfica Padula Revelaciones Inaugurada el pasado 26 de mayo En los espacios de la mezanina De la Sala Mendoza Bajo la curaduría de Vasco Cinetar Texto de Igor Barreto Y bueno, también se presentó El fotolibro Diseñado por Catalín Alaba Alaba Bueno, gracias por estar aquí En Diafragma 5.6 Radio Gracias Mónica por la invitación Bueno, estuve muy feliz Es como cuando uno ve un programa famoso Y dice Me invitaron a ese programa Ay, cúchale, mira Entonces, hoy estoy así más o menos Bueno Orgullosa de estar aquí Yo también Muy orgullosa y feliz de tener En principio a Leo Y después en este bloque A usted aquí en el programa Gracias Bueno, gracias a ti ¿Qué representa para usted la fotografía? Oye, para mí la fotografía Representa los inicios O sea, yo hoy en día Tengo que quitarme cachuchas De lo que hago, ¿no? Porque yo soy médico Y eso es lo que prela Digamos, todas mis actividades Pero al mismo tiempo Pues soy cocinero Y tengo mi restaurante Y la gente me pregunta Bueno, ¿y cuándo nació Esto de la fotografía? Y realmente Antes de ser ni médico Ni cocinero Era fotógrafo Mi abuelo Por parte de madre Era fotógrafo Él era Él fue el primer gerente Para Panamerican Aquí en Venezuela Entonces tenía mucho acceso A tecnología americana Y las cámaras Y tal, ¿qué sé yo? Y se dedicó mucho A la fotografía Y mi abuela Venía de la Segunda Guerra Mundial De ser fotógrafa Y a mí siempre me impresionó Una foto que mi abuela Le habían tomado a ella Su compañera De trabajo De fotografía Que era mi abuela Con una escopeta En la Segunda Guerra Mundial Entonces Esa foto siempre La tuve en la cabeza Y ella la tuvo En su mesa de noche Hoy en día La tenemos nosotros En la familia Y ella revelaba Su foto Y yo empecé A tomar fotografía Cuando estaba En los scout Y a revelar Mi fotografía De esos viajes En los scout O sea que para mí La fotografía Ha sido siempre Una expedición Hoy día leo Hablando de su trabajo Y yo comparto Comparto mucho Lo que dice Leo La totalidad Porque cada fotografía Hoy en día La imagen La imagen O el concepto De lo visual Con todas estas aplicaciones Este De medios digitales Pues Hay mucha información Pero No toda la imagen Es una fotografía Una fotografía Es un poema O sea Tiene que ser poética Tiene que transmitirte Entonces Este Mis inicios Son Desde ahí Desde los 12 años 13 años Estoy Tomando fotografía Y revelando Que bien En el Conversatorio Del jueves Mencionó Que Que decide Después de 30 años Retratar A su memoria ¿No? Ir A la selva Y retratar Lo que tiene Por dentro ¿Cómo es retratar Sus recuerdos? Bueno Fíjate Cuando yo me Antes de grabarme De médico Decido irme a Amazonas A hacer una pasantía Rural Un poco De espíritu aventurero ¿No? Y también La fotografía En sí Es una expedición Una expedición Donde tú Congelas Un instante Y donde tú Puedes hasta Cambiar la realidad Hacerla imaginar Y hacer realidad Entonces Yo me fui A ese rural A ese pre-rural Porque no era médico Todavía Y eso Marcó Marcó mi primera experiencia Con la vida y la muerte Porque hasta ahora La vida y la muerte Había sido para mí Un acto hospitalario De mis estudios de medicina Pero no había tenido contacto Directo con la muerte Y entonces Ahí tuve el primer contacto Con una comunidad Este De Yecuana Donde había muerto Todos los niños Por un Un turista Que había ido con Posiblemente con Sarampión Oh Entonces Había Había niños De dos años Y niños de once años Y me tocó llegar En el momento En que estaban Muriendo Ya habían muerto Nueve niños Que era lo que quedaba En la comunidad Y eso para mí Marcó Marcó un sentimiento De De La sensación Tengo vida Pierdo la vida Y Y ahora es la muerte Es irónico Pero Para morirse Hay que estar vivo Claro Entonces Están Están estas dos cosas Muy Muy relacionadas Y Y después Estudiando medicina Pues Ya graduándome De médico Entonces Tuve la experiencia De De Ser Tomar fotografías En el Amazonas Para no olvidar Porque yo no tuve Ningún apego Realmente Artístico En la elaboración De Ipa Wayumi Que es el primer libro Si no Fue realmente Voy a retratar Esto maravilloso Que estoy viviendo Porque no me quiero Nunca olvidar De esto Pero curiosamente Al retratar Eso También estaba Retratando La vida Y la muerte Y No fue Sino hasta Que por unas Razones Este No te voy a decir Que ajenas A mi voluntad Porque yo tengo Que asumir Mis responsabilidades Un sacerdote Me convenció Que para que Mi medicina Fuese aceptada Por los Yanomami Yo tenía Que mostrar Que era Parte de ellos Porque Él me puso El ejemplo Bueno Imagínate Que tú estabas En el centro médico Un día en terapia intensiva Y hospitalizado Y te llega Un individuo En Guayuco Con un poco De plumas Una flecha Porque te va a curar Bueno Eso más o menos Lo que siente Un Yanomami Cuando se le acerca A un médico Entonces Bueno Lo que hice fue Participar De sus rituales Y Mucho Lo que hizo Leo También en su trabajo Porque si tú No te identificas Con el grupo Al cual vas a fotografiar Vas a encontrar El rechazo Así es Entonces Bueno Nada Acepté Participar Del ritual Del chamanismo Del ritual De De la inhalación Del yopo ¿Y cómo es retratar Con el efecto Del yopo? ¿Estar consciente? No, no No lo pude hacer Y yo creo que hablo También como le hablo Mucho Y entonces Fíjate que Fíjate que Yo no retraté Porque Yo tenía en Amazonas Tenía un problema Con las cámaras Problema que me pasó Hace poco En el Catatumbo Otra vez Con cámaras Analógicas De De Películas Que es la humedad La humedad Que es Que es terrible Fatal Pues en Amazonas La humedad Es el 90% Entonces Yo en esa En esa charla De la sala Mendoza Decía que El mayor error Había sido Irme con ropa De caqui ¿No? Sí, sí, sí La humedad Tuve dos años Con el pantalón mojado Y nunca se secó Entonces La humedad La humedad Es terrible En la selva Entonces Nunca me metí Con la cámara En cuando Hacía Esas Esos ritos Chamánicos Porque ellos Inhalan Yopo Hacen su Su acto De chamanismo Inmediatamente Van de cacería Yo Yo lo que recuerdo Y es el El norte de este libro Este libro Tiene dos inicios Y Y yo lo que recuerdo Es Lo que yo viví Dentro de la selva Viendo como La luna Se aparecía Y desaparecía Entre Entre los árboles Y al mismo tiempo Alumbraba Con una linternita Rayovac Chiquitica Estamos hablando De los años Ochenta y cinco Ochenta y seis Que no la podías Tener mucho tiempo Prendido Porque todas las alas De las mariposas Se te venían encima Y todos los bichos De la selva Entonces Lo que Lo que yo Retraté Treinta años después Fue la memoria De mis miedos De las tinieblas Que yo Sentía cada vez Que me introducía Con los yanumamis En la selva O que caminaba En mis penetraciones Médicas Y empezaba La oscuridad Y empezaba Uno a ver Cosas que estaban Detrás de lo negro En esa muestra De la sala Mendoza En mezanina Aparte de las fotografías También está Un audio O sea Yo cuando entré Este error ¿No? La respiración De la selva Las hojas La oscuridad O sea Yo nunca he estado En la oscuridad En la selva Menos Es lo que nos Quieres transmitir A través De la obra De su trabajo Sí Fíjate Que el trabajo En sí Yo no quiero Demostrar Nada Animado Y yo creo Que más bien Es un trabajo Como invertebrado Inexistente ¿No? Trato de ir A los inicios De la propia existencia Quizás del inframundo Como dice Igor Barreto Donde todavía No había La semilla Del hombre En la tierra Sino eran Esos propios inicios Y cuando uno Está solo En la selva Que Que yo tenía El recuerdo De estos viajes Con el Yopo Y después Bueno Tampoco que Me caía Yopo Sino fueron Tres veces De mi vida Pero fue suficiente Como para Vivir esa experiencia Y entonces yo regreso A fotografiar Esa memoria Y cuando yo me meto Ahora En el año Dieciocho Diecinueve y veinte Que fueron los viajes La época en que se hizo Este segundo libro Yo decido Meterme solo A caminar de noche En la selva Pero ya sin el Yonomami Y ya sin el Yopo Entonces ¿Cómo se sintió? No, es pavor O sea Yo te puedo decir La diferencia entre miedo Y el pánico Es que el pánico Te genera Reacciones físicas ¿No? La taquicardia Esa respiración De hiperventilación Que se oye en el video Eso fue Yo de alguna manera Esto es anécdota personal Nunca lo he contado Yo no hice Esa Esa grabación De ese video Con Para que se Para presentarla Yo la hice Por si acaso Me encontraba muerto Supiesen 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 De que se trató El tema Que bueno Que fue una cámara GoPro Que tenía aquí Y yo iba pues Tomando fotos De la propia oscuridad Y de vez en cuando Iluminaba Y retrataba Como Como la fotografía De artistas invidentes Más o menos Por ahí fue el proyecto De lo que yo iba a hacer En ese cielo Tienen que ir a ver la muestra Debo hacer una pausa Pero el día De la inauguración Comentó que es miedoso Y le teme al miedo ¿Cómo este trabajo Fotográfico Lo ayudó a superar el miedo? ¿Resultó ser una terapia? Estas preguntas Se las dejo Para que regreso Me la pueda responder Ya venimos No te vayas Enseguida regresa Viafragma 5.6 Radio La fotografía Que tú escuchas Arcus Group Organización venezolana Especializada En consultoría Y capacitación En protección Y la gestión Estratégica De riesgos Contáctelos Al 0212 624 7177 O al 0412 399 3265 AVECOFA La Asociación Venezolana De la Comunidad Fotográfica Y Afines Sigue apostando A la formación De profesionales En nuestro país A través de cursos Talleres Y el diplomado En técnicas Y artes fotográficas Somos AVECOFA Mucho más que fotografía Arroba AVECOFA 0212 793 4623 El agobio diario Siempre se agradece Una pausa De lunes a viernes Verónica Oliveros Te trae un cafecito Para el alma En Sides 3 La revista radial De Radio Caracas Radio Con música Cultura Salud Emprendimiento Terapia Astrología Y más Cada tarde A las 3 Nos ponemos En modo Sides 3 Por RCR La Radio S.B. Hola Les saluda Alfredo Yuncosa Y los invito A acompañarnos A Con Seguridad Radio El programa pensado En la seguridad De los ciudadanos Y las organizaciones Con Seguridad Radio Todos los sábados A las 12 del mediodía Por RCR La Radio Que se ve Exposiciones Conversatorios Entrevistas a profesionales Y principiantes De la fotografía Esto es Diafragma 5.6 Radio La fotografía Que tú escuchas Bueno Continuamos Con Diafragma 5.6 Radio La fotografía Que tú escuchas Ya en nuestro último bloque Con Héctor Padula Quien nos está conversando Sobre su experiencia Que pueden ir A la muestra Allá En la mezanina De la Sala Mendoza En la Universidad Metropolitana Padula Revelaciones Que es Espectacular A ver Cuéntame Esa parte De los negros puros Del silencio De ese miedo Lo afrontaste A través De ir Selva adentro Y fue una terapia Si yo creo que Es honesto Reconocer Que tengo miedo No es patológico Obviamente Pero Y es más bien Para mí Interesante Sobreponerme Al miedo Es un reto Que hay Que avanzar Cuando tú Estás en la selva Nocturna Es tal cual Como estás En un cuarto Oscuro Es revelado Es lo mismo Yo no En la selva No se duerme Con una mesa De noche Y una lamparita Sino que Cuando tú Decides acostarte En el chinchorro Eso Entra El negro Absoluto Ese negro Absoluto Que no existe En el universo Sino solamente En el imaginario Del hombre Y en los agujeros Negros Porque siempre Hay fotones Dando vueltas Por todas partes Lo que pasa Es que No lo vemos Pero El negro Absoluto No existe Pero cuando Estás en la selva Lo sientes Lo percibes Y Siempre es importante La percepción Imaginaria De que hay Detrás De ese negro O sea Porque tú Estás delante De esa oscuridad Pero delante De lo negro Sabes que hay algo Y ahí Tu imaginario Empieza A crear Fantasías De lo que Posiblemente Puede haber Cuando Prendes la luz Es el momento De disparar La cámara Ok Entonces Ahí hay un tema Siempre De diafragma De obturador De movimiento De veladura De rajaduras Y todo eso Va funcionando bien Hasta que la selva Se calla Cuando Cuando todos Los sonidos De la selva Y tú das El último paso Y rompes Una rama seca Y esa rama seca Es como Cuando el director Baja la batuta De un Concierto Y toda la orquesta Se calla Y esa selva Se calla Ahí aparece El pánico Porque ese es el momento De la acechanza De Alguien me está viendo Hay algo superior a mí Que está buscando Consumirme Ese es el Ese es para mí El agujero negro Que Que te chupa Y ahí aparece El miedo Estas fotografías De Padula Revelaciones No hubiesen sido Posibles Si yo no tenía La memoria Del miedo Que tuve Hace 28 30 años atrás La mantuve En mi memoria En mi memoria Visual Y llegué a la selva A tratar De recrearla A ver si era posible Y la única manera De recrearla Era volviendo A sentir El miedo Que sentí En esa oportunidad O sea que hay un Hay un elemento Mágico En este caso Que es el miedo Como botón Para esta fotografía Pero por encima Del miedo Yo veo en usted La valentía Porque para decir Ese es el primer paso No voy a ser valiente Voy a A enfrentarme A enfrentarme A mis miedos Que no es fácil Otros Pues nada Se da un paso atrás Y no lo enfrentan Entonces ha sido Totalmente valiente Al realizar Esta Osadía De adentrarse A esa selva Tan oscura Y regalarnos Esas Ese dibujo A través De De la luz De la luna Y también De las linternas La luz De las linternas Que iba Estaba solo No estaba con Yanomamis No estaba con Ninguno de ellos Solo O sea siempre Vamos en grupo Algunos van a pescar Otros vamos a Hacer fotografías Pero cuando me meto En la selva Me meto absolutamente solo Y fíjate tú Que es curioso El 40% De 40 Casi 50% De toda esta fotografía Están hechas Con luz de rayos O sea son flash De De los rayos De las noches Si Y Otro hay luz de luna Y otras son Completamente en la oscuridad Y prender Una linterna En el momento En que creo Que estoy viendo algo De mi imaginación Porque no estoy viendo nada Porque estoy viendo el negro Cuando digo Ahí debe haber algo Prendo la luz Y disparo Y después en postproducción Entonces si Revelo A lo que yo quería Que saliera Es el producto final Cuando ves el producto final Que expectativa tenía Cual fue su reacción Bueno es que Voy a tratar De echarse cuento rápido Las primeras fotos Las últimas fotos Del libro De Ipaguayumi Fueron unas fotos Que yo tomé En un momento Muy crítico De mi vida Donde fui a rescatar El cadáver De un antropólogo alemán Que había muerto Y fue un viaje Sumamente complicado Porque estuve Caminando por la selva Siete días Detrás de un yanumami Hasta llegar al sitio Donde estaba el antropólogo Tenía seis Siete meses de muerto Te puedes imaginar La imagen No me atreví A fotografiarla Fui Tuve miedo No quería esa foto En mi arsenal Sí Sí Pero sí Permanecí tiempo En ese sitio Conviviendo Y después Con el cadáver Bajarlo Otra vez Seis siete días Donde estaba El aeropuerto De Ocamo Entonces Pero había unos niños Que me salvaron Unos niños Que todas las noches Me despertaban De mi chinchorro Y me llevaban A jugar con ellos Y yo puse mi fotografía Mis cámaras fotográficas Y cada vez que ellos Pasaban delante de mí Yo disparaba Con una En esa época Forcé a tres mil doscientos Con Ilford cuatrocientos Pero forzaba tres mil doscientos Y yo no supe Que salió ahí Cinco años después Yo pensé Que no había nada ahí Yo llegué esas fotos A Franca Donda Y Franca Donda Reveló las fotos Y me llamó Y me dijo Doctor Yo puedo forzar Estas fotos Y le dije Sí, claro Puedes hacer lo que quieras Con los negativos Ella forzó El revelado Y me dijo Porque yo creo Que hay algo Detrás de ese negro absoluto Esas palabras Nunca se me olvidaron Y ahí salieron Las últimas fotos De este libro Que son mis fotos Favoritas Y esas fotos Salieron del negro absoluto Y del negro absoluto Salieron estas fotos O sea Hay un discurso Hay un camino Por andar todavía Porque los futuros trabajos Que ya están hechos Estoy en postproducción Es el comportamiento De elementos Como el fuego El Yanomami No apaga nunca El fuego De su hogar Sino que lo traslada Prendido A su nuevo hogar Y yo he hecho Un periplo Con ellos A través de la selva Fotografiando El comportamiento De ese gran tronco Que llevan Entre varios Y ese movimiento Del fuego Dentro de la selva Y después El movimiento Del agua De la lluvia Dentro de la selva Que crea Unas obras cinéticas Prácticamente Inspiradoras En Soto Y en Cruz 10 Que por cierto Son del sur Ellos deben Haberse inspirado De alguna manera En ese cinetismo Del movimiento De la luz Dentro de la selva Que hermoso Que hermoso Igor Barreto Lo catalogó a usted Como expresionista Eso es un tema Que me gustaría Abordarlo En otra oportunidad La invitación Está abierta Un minutico Para que nos dé Sus coordenadas Y invita a la audiencia A la muestra Bueno Mis coordenadas Son H Padula En Instagram Que yo creo Es el camino Que estoy usando Ahorita Es un camino Que me sirve A mi Para Bueno Para enseñar Las cosas Que hago Desde la gastronomía Medicina Y la fotografía Entonces A través De ese canal H Padula Arroba H Padula Es muy fácil Pues Contactarme Y la muestra Bueno La muestra Está en la sala Mendoza Va a estar Hasta mediados De julio Y Está en la Mezzanina La sala Mendoza Tenemos Actividades Todos los jueves Este jueves Probablemente Vayamos a hablar De técnica Fotográfica En selva Que es algo Interesante Muchos fotógrafos Me han dicho Y Bueno Hay un tema Importante De humedad El comportamiento De las baterías Todo este tipo De cosas Y trataremos De abordar Eso El jueves Que viene Muy oportuno Bueno Estaremos dándole difusión A través también De las redes sociales De Diafragma Gracias Muchísimas gracias Por compartir Este ratico Con nosotros Fue un honor Tenerlo aquí El honor es mío Y las puertas Del programa Están abiertas Todas las veces Que desees Gracias Gracias Vamos con tiempo De exposición Para despedir Esto lo dijo En su tiempo De exposición Frases Y comentarios De fotógrafos O artistas Reconocidos Tiempo De exposición Finalizamos La edición De hoy De Diafragma 5.6 Radio Con las palabras De Igor Barreto Él dijo La fotografía Es una suerte De incitación De provocación A la palabra Espero que hayan Disfrutado El programa De hoy Yo estoy Super feliz Me voy a mi casita Happy 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 Y bueno Agradezco La invitación De ustedes A verla aceptado Y recuerden Fotografíen Con la mente Y el corazón Hasta la próxima Como te haya quedado La foto Desenfocada Movida Borrosa O perfecta Aquí lo importante Es que te conectes Con el visor De Diafragma 5.6 Radio La fotografía Que tú escuchas Este programa Fue presentado Por Arcus Group Su aliado En gestión De riesgos Avecofa Somos Avecofa Mucho más Que fotografía RCR 750 AM Porque lo bueno Une El siguiente espacio educativo Está dirigido a niños Los No No No.